Hola amigos, hoy quiero traerles un tema que ha sido objeto de debate a lo largo del tiempo, bastante controvertido, se han peleado bastante los científicos con respecto a este tema, pero hoy en día parece que ya está zanjada la cuestión y hay finalmente una respuesta para esta gran duda. Si fueron los megaterios, estos perezosos gigantes que vivieron en Sudamérica, carnívoros, omnívoros o herbívoros, y si el hombre, el ser humano, en su origen fue herbívoro, carnívoro u omnívoro. Comencemos con los megaterios. Durante el Pleistoceno, entre 2,59 millones de años a 10.000 años atrás, Sudamérica era la tierra de los grandes mamíferos del grupo de los cenartros, en la región pampeana, hasta la zona de la cordillera de los Andes, vivían gliptodontes, armadillos gigantes y megaterios, que eran similares a los perezosos actuales, pero de enormes dimensiones, que podían medir hasta 6 metros y pesar unas 5 toneladas, y a diferencia, obviamente, de los actuales, estos eran terrestres. Los perezosos extintos pertenecían a más de 80 géneros agrupados en 4 familias. Con la excepción de 2 géneros actuales, todos ellos desaparecen hace unos 10.000 años. Sin embargo, la discusión sobre su tipo de alimentación, particularmente de los megaterios, sigue hasta nuestros días. En un estudio que fue publicado en Gondwana Research, los científicos del CONICET aportaron pruebas que respaldan una hipótesis de que esta megafauna era completamente herbívora. La idea que teníamos de su dieta fue cambiando con el tiempo. Originariamente se pensaba que el megaterio se alimentaba de hojas y de otros restos vegetales. Esa era la postura tradicional. Sin embargo, en la década de los 90, un paleontólogo uruguayo, Richard Fariña, a partir de un análisis de la fauna de otros mamíferos que habitaban en esas comunidades y luego, sobre la base de estudios biomecánicos, sugirió que en realidad era un carroñero encubierto que comía la carroña de los animales que morían, explicó Francisco Prebosti, investigador principal en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de la Rioja. En este sentido, el investigador agregó que Fariña y sus colaboradores basaron su hipótesis en investigaciones paleoecológicas y biomecánicas sobre las capacidades del megaterio para atrapar presas y consumirlas, y en la supuesta abundancia de grandes mamíferos que podían servir de alimento, y de los pocos carnívoros que podían dar abasto para consumir esa gran cantidad de carroña que quedaba disponible. Esta nueva hipótesis abrió una discusión, ya que no era del todo aceptada por la comunidad científica, porque varios paleontólogos siguieron apoyando la hipótesis tradicional, según la cual los megaterios se alimentaban de restos vegetales, basándose en rasgos de la anatomía del esqueleto y también en los hábitos conocidos para las especies vivientes, los cuales son relativamente pequeños, habitan en los árboles y son herbívoros. Por otro lado, se encontraron coprolitos, es decir, materia fecal fosilizada de otros grandes perezosos extintos, también parientes lejanos del megaterio, como por ejemplo el milodón, que habitaba en el sur de Chile y Argentina, en las que se ve que claramente estaban formadas por plantas. Para evaluar estas hipótesis, un grupo de investigadores de distintos institutos de CONICET y de la Universidad de Etubinga en Alemania, estudiaron los isótopos estables de ciertos elementos como carbono y nitrógeno, que brindan información sobre distintos aspectos de la dieta o del ambiente en que vivían las especies, del pasado y del presente. Son herramientas muy buenas que complementan los estudios anatómicos tradicionales. En los herbívoros, por ejemplo, utilizando los isótopos estables del carbono, se puede saber si comían pastos o arbustos y por lo tanto inferir el ambiente en el que vivieron. En cambio, los del nitrógeno indican el porcentaje de proteínas de origen animal que incluía la dieta, entonces es útil para separar formas carnívoras de herbívoras, aunque también se ven influenciados por el ambiente. En trabajos previos, ya se habían analizado estos isótopos en restos de megaterios y se veía que en algunos especímenes el valor de nitrógeno era el mismo que en formas herbívoras, pero en otros estaban en un rango de superposición entre formas carnívoras y herbívoras. No cerramos del todo la cuestión porque nos parecía más coherente la herbívoría, porque asociados a estos valores altos de nitrógeno, teníamos otros mamíferos extintos que sin dudas son herbívoros. Para avanzar en el estudio de la dieta de los megaterios, en este trabajo los científicos analizaron la relación entre isótopos estables de carbono obtenidos a partir del colágeno, una proteína que forma parte de la composición de huesos, dientes, pelos y los preservados en los restos de carbonatos que preservan los huesos. Los isótopos estables de estos elementos pueden medirse en diferentes tipos de tejidos, por ejemplo en el animal viviente, en una muestra de sangre o en huesos o en pelos. En este caso, lo que se introduce como herramienta novedosa es la comparación de isótopos estables de carbono provenientes del colágeno con carbonatos obtenidos de los dientes. Los restos fósiles se tomaron de megaterios de la región pampeana, que están en colecciones de diferentes museos, y finalmente la conclusión es que la postura de que los megaterios eran herbívoros es la más soportada por los datos que tenemos. No se sabe si en el futuro con nuevas tecnologías o con más restos se pueda refinar o refutar esta hipótesis, pero estos estudios son útiles para entender cómo funcionaban las faunas del pasado que incluían a estos megamamíferos que se extinguieron al final del pleistoceno, para entender los factores que causaron o facilitaron la extinción de las mismas o evaluar el rol del hombre en este evento de extinción. Respecto al ser humano, hay gente que es vegetariana o vegana por placer, por salud, por moda, o por el convencimiento de que por naturaleza estamos hechos para nutrirnos del mundo vegetal y nada más. Este último argumento se fundamenta en hechos como que la mayoría de los primates, el orden de los mamíferos al cual pertenecemos, se alimenta de plantas, que no tenemos garras para cazar, para despedazar a los animales, que nuestra dentadura es muy débil para comer a mordiscos a otros seres vivos, o que nuestros intestinos son más largos que los de otros mamíferos carnívoros. Sin embargo, la ciencia terminó desmintiendo estas conclusiones, la carne nos hace humanos, aseguran en un libro, paleorecetas, la dieta de nuestros orígenes para una vida saludable, de un paleontólogo, edual carbonell y la periodista y arqueóloga cintia belmunt. No es una afirmación, sino que los avances científicos sobre la evolución humana constatan que los hombres de la prehistoria no empezaron a comer carne por capricho, fue una de las muchas consecuencias de las sucesivas adaptaciones al medio en el que se encontraban. En la prehistoria, compartir ciertos medios abiertos con condiciones extremas y con otros animales, despertó en aquellos homínidos la necesidad evolutiva de incorporar la proteína animal. Entonces, como especie, aprendimos técnicas para cazar y consumir alimentos animales en mayor proporción, lo que generó cambios en el organismo para poder transformar y aprovechar la carne. Según Leslie Aiello, al convertirse en habitual la ingesta de carne, se propició la disminución de la longitud de nuestros intestinos, que en los herbívoros son especialmente largos, para digerir bien los vegetales, a la vez que se facilitó el crecimiento del cerebro. Cuando el cerebro humano comienza a expandirse hace 2,5 millones de años, también hay evidencia arqueológica de un mayor consumo de alimentos de origen animal, que son energéticamente ricos y fáciles de digerir. Para poder comer animales, los homínidos aprendieron a construir los utensilios que les permitirían despedazarlos. Estos artilugios permitieron desarrollar técnicas y métodos para obtener la biomasa animal y sacar más provecho a la fauna. De esta forma pudimos acceder a las carcasas y a los animales muertos, que hasta ese momento no podíamos comer, por nuestra propia arquitectura y anatomía corporal, al no disponer de garras ni de una dentición especializada para el consumo de la carne. Podemos asegurar que la tecnología es en gran parte responsable de nuestro cambio en la alimentación, sin ella tendríamos que utilizar nuestros propios órganos y extremidades, con lo cual nuestro repertorio alimentario hubiera sido mucho más reducido. El descubrimiento del fuego también influyó en el consumo de la carne, la hizo más sabrosa y digestiva, pero al calor de las llamas también se cocieron los vegetales, que los omnívoros venían comiendo desde el principio, así como nuevos productos solo comestibles gracias a la cocción. Ser omnívoros es una ventaja evolutiva, ser generalista tiene muchas ventajas frente a los cambios de clima y de territorios, los omnívoros podemos abarcar gran parte de la cadena trófica y esto nos permite vivir en distintos ecosistemas. Bueno amigos, espero que les haya resultado interesante el tema que les traje hoy, obviamente si ustedes son veganos o vegetarianos adelante con eso, no hay ningún problema, pero bueno aparentemente el ser humano fue omnívoro casi desde el comienzo y los megaterios eran herbívoros, no eran carroñeros ni carnívoros. Si les gustó la información los espero otro día, cuídense muchísimo.